Realismo, 2 de los campeonatos Pablo grabate, grabate Vinces Teban Estamos aquí haciendo las montañas de parkour gilipollas Eh... Bueno, solterías Si, Pablo, Pablo es el segundo, muy fuerte So soft, and slow, never knew a girl could be so goddamn cold ¡Suscríbete! ¡Otro, venga! ¡Vamos! ¡Tangallito, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Otro! ¡Otro! ¡Sí, venga! ¡Sí, venga! ¡No te pierdas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!